Estamos ante un modelo turístico que está maltratando salvajemente a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad... ...y a esta situación hay que darle una respuesta de manera urgente. Lo primero es que tenemos ya un informe del OMAO, del proyecto Alter Eco con fondos europeos... ...en el cual se determina qué zonas saturadas hay en la ciudad de Málaga... ...y según esas zonas saturadas habría que crear una moratoria... ...en la concesión de apartamentos y viviendas de uso turístico... ...en concreto el centro histórico tiene varias zonas saturadas... ...pero también aquí en la barriada del Palo encontramos algunos puntos de zonas saturadas... ...por eso queremos reivindicar que nuestros barrios están siendo expoliados digamos... ...de la posibilidad de residencial que tiene y que se fija el PGO... ...y que debe aplicarse esa moratoria desde ya para evitar que se expulse a la población... ...además entendemos que tenemos que hacer un plan de uso por distritos y por barrios... ...para determinar la capacidad de carga que tiene de uso turístico, de uso hostelero... ...y de uso residencial que debe ser el primordial y por supuesto del comercio... ...el comercio tradicional que es lo que nos preocupa mucho que en barrios como en el Palo... ...es todavía pujante e importante que da de comer a muchísimas familias... ...y que realmente con el cambio de modelo y la turistificación... ...pierde ese comercio de proximidad y se crea una zona turística... ...en la que pierde toda la esencia y realmente pues se va el barrio desapareciendo su carácter singular... ...además entendemos que hay que aplicar el PGO y que sus apartamentos turísticos... ...tienen que tener entrada independiente y servicios y suministros... ...también propios a diferencia del resto de la comunidad de propietarios... ...los números de camas ya de apartamentos turísticos han duplicado ya hace tiempo... ...las plazas hoteleras, con lo cual nos estamos encontrando en un fenómeno descontrolado... ...y que tenemos que actuar inmediatamente ya, lo llevamos diciendo desde 2015... ...y ahora la cuestión se está yendo de mano, como no actuemos ya... ...perdemos nuestros barrios, perdemos nuestra identidad... ...y expulsamos a la población que no encuentra por los precios desorbitados... ...una vivienda digna para recibir". ¡Suscríbete al canal!